El camión cargado con combustible, 10-4-2, chocó y explotó. Eran los mismos conductores los que registraban la emergencia en plena ruta. Desconocían que el conductor estaba ileso y había salido por sus propios medios de la cabina antes del incendio. Este registro de una cámara de seguridad en plena carretera da luces de qué habría ocurrido. El conductor se sale de la vía y es ahí donde pierde el control del camión. Accede a la verma, choca con una señalética de tránsito. Este pierde el control nuevamente, choca con la barrera de contención que divide ambas pistas. El vehículo entra en combustión, logra salir lesionado con lesiones leves. Fue trasladado al hospital de Coyipuye y luego fue conducido a la subcomisaría de Arcilla para prestar declaración. Cerca de unos 40 voluntarios llegaron al lugar. Bomberos de Pailahueque, Ercilla, Victoria y Coyipuye enfrentaron la emergencia por horas. Eran 29.000 litros de combustible diésel. El tema es que tenemos dos emergencias en una, que sería el derrame de combustible y el fuego en el vehículo. Y luego nosotros nos preocupamos de evitar el derrame para los daños al medio ambiente y también de sofocar el fuego. Eso mientras, un taco de varios kilómetros se formaba a la espera de cruzar de norte a sur la ruta 5. Pero, ¿qué exigencias tiene la normativa vigente para este tipo de carga y vehículos? Estos deben pasar por procesos de certificación y una vez construidos los camiones tanque, previo a su puesta en servicio, deben ser inscritos ante la SEC. Además, deben contar con una serie de elementos de seguridad de prevención. Por ejemplo, el sobrellenado del tanque y su identificación de seguridad. Y estos vehículos a la vez deben ser sometidos a inspecciones periódicas a través del tiempo. Pasadas las 3 de esta tarde de jueves, llegaron las grúas encargadas de sacar el camión a un costado de la carretera. Una arriesgada maniobra, eso porque aún tenía combustible. Susto de proporciones, imágenes impactantes que, providencialmente, no dejó víctimas fatales ni heridos. 10-4-2, chocó y explotó.